El Colectivo Feminista para el Desarrollo Local realizó una jornada de escuelas de lideresas con mujeres que trabajan en las unidades de género de las alcaldías de 17 municipios de Usulután. Esta vez en la sesión hubo un intercambio de experiencias con la unidad de género del municipio de Tecoluca. Bueno, que nos cuente un poco acerca de la actividad que tienen esta mañana. Bueno, esta mañana tenemos lo que es la jornada de escuelas de lideresas a nivel del departamento de Usulután como Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Venimos ya desde el año pasado desarrollando esta experiencia y en esta ocasión vamos a compartir la experiencia de la unidad municipal de la mujer del municipio de Tecoluca. Que creemos que es una experiencia referente para otros municipios que están en el camino de avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres. La unidad de género en el municipio de Tecoluca fue creada desde el 2006 y hasta la fecha, según las responsables, se han obtenido grandes logros en proteger los derechos de la mujer. Lo que vamos a compartir son los conocimientos, las experiencias vividas en el marco de la prevención de los derechos humanos, de nosotras las mujeres, la institucionalización de la prevención de la violencia como tal desde la alcaldía municipal como gobierno local. Como nosotros hemos ido avanzando, que no ha sido fácil, ha sido un reto bastante complejo, difícil, pero que vamos avanzando y es gracias a la voluntad política que existe desde gobierno local para poder implementar acciones que vayan en el camino a la prevención de la violencia hacia nosotras las mujeres. Esta jornada de escuelas se viene realizando desde hace un año, lo que ha logrado que 22 de los 23 municipios de Usulután haya una unidad de género en las municipalidades. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.